44 minutos, centro desde la izquierda, se apaga el primer tiempo y aparece el sol en la mañana del Saroldi Ahí van buscando la pelota, ahí va recogiendo el balón Pero ¿sabés cómo me salgo? Me tiro al pato como la ropa blanca en cualquier momento en el entretiempo Va recogiendo la pelota, centro que van a hacer al segundo palo Va buscando por arriba, la tiene el Alan, tira el arco ¡Gol! 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 Hace un misil de Alan Rodríguez, una pelota que sobra en el córner Y quedó en tres cuartos de cancha por derecha La agarró de volea, pierna diestra, mordido y foribundo disparo Le prendió fuego el arco, hechazo en la mañana fría del Saroldi En el cierre del primer tiempo, a los 44 minutos Mágico disparo de Alan Rodríguez, un golón Gana Boston, uno a cero Tremendo gol de Boston River Un sueño para cualquier jugador de fútbol, agarrar la pelota de primera Casi de una media volea como la agarró Alan Rodríguez Un córner que termina de sacarla de mala manera a la defensa de River Le queda como al pedir de boca para el futbolista número 8 de Boston River Que la cuelga en el ángulo Un tremendo gol de Boston River para calentar la mañana de domingo Dall'alala Dall'alala